Te pones la mascarilla y te bajo de la guagua. ¿Esto qué? ¿Esto es la mascarilla? Cuando te bajan, te vas a hablar contigo, ¿vale? Cuando te pones la mascarilla, yo te me bajo allá. Mira, te pones la mascarilla. Ponte la mascarilla. Ahora, ya está el trayecto con la mascarilla bajada. No te está llenando. Si él lo está diciendo, por algo. Estoy viendo desde aquí, compadre. Estoy buscando un problema con la mascarilla. Te pones la mascarilla. Mira, mira, mira. Parate, porque si no va a pasar. Mira, mira, mira. Bueno, mírame tú a mí. Mírame tú a mí. Voy a apuntar a la mascarilla. Mírame tú a bajando hablamos, ¿vale? Vale, no, hablamos también conmigo. Te pones la mascarilla o te me bajas de la guagua. Vamos a ver. ¿De acuerdo? La nariz va por dentro, mi compadre. La de la gran puta. ¿Perdona? ¿Cómo que hijo de la gran puta? Toma que hijo de la gran puta, hermano. ¿Tú qué de qué, coño va? ¿Tú sabes respetar o qué? Espera, si la seguimos liando. No, pero ¿cómo que hijo de la gran puta? ¿Vale? ¿Pero cómo que hijo de la gran puta? Que respete, por podernos, ¿no? Tú tranquilo. ¿No le faltaba el respeto a él? Tú tranquilo. Me quiere coger, tú tranquilo. Yo lo entiendo, pero no me falta el respeto tampoco. No, te me bajas de la guagua ya. No, te me bajas de la guagua ya. Te me bajas de la guagua. Te me bajas de la guagua. No, te bajas de la guagua. Te te pierdas de la guagua. Te bajas de la guagua o llamamos a la Guardia Civil ahora mismo. ¿Eh? Yo te quiero llamar a la policía. Llamar a la policía. O te pones la mascarilla y te callas ya o te me bajas de la guagua. Porque el que te voy a bajar soy yo. Te voy a bajar soy yo. ¿Vale? Bueno, calladito la boquita o te bajo yo. Ahora es racismo. Ahora resulta que todo es racismo. Ya, fíjate tú. Ya faltaba mucho. Pero no me hagas de la finalzeta porque si no me dicen que soy feminista. No soy doctor de iguales. Que te calles la boquita y ahí ya está. Quédate tranquila. Quédate tranquila. ¿Qué es la racista o qué? Racista que estás hablando de racista ni que mierda. Que te pongas la mascarilla y punto. ¿Vale? Que te pongas la mascarilla y punto. ¿Vale? Y déjate de insultar porque te bajas. ¿Esto qué? Te bajo yo. ¿Vale? Te bajo yo. Ni racista ni pollas en vinagre. Sí, claro. ¿Qué te vas a querer por aquí? Claro, racista, claro. Mira acá ya. ¿Te mando un patera para allá? No, 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 no. Bueno, vamos. Ahora. No son las normas, compadre. Son las normas. Y la nariz va por dentro. Va por dentro la nariz. Mira, ya. Que queremos llegar a Santa Cruz, en paz. Gracias. 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 Gracias.